Amigos y amigas que tengan excelente tarde, así va el caso de Ciro Gómez Leiva de la agresión que sufrió este periodista antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información pues vamos amigos rápidamente a ver que es lo que pasó el día de hoy y que es lo que reveló hoy el presidente de México sobre el caso de agresión del periodista Ciro Gómez Leiva pues vamos amigos rápidamente a escuchar al presidente de México vamos rápidamente amigos a escuchar este video, vamos a ver No me levanto por lo de las cámaras, pero bueno, buenos días Hans Salazar de Noticiero en Redes preguntarle a propósito de estar en este lugar, en la sede del gobierno de la Ciudad de México también el otro caso es el tema, el caso de Ciro Gómez Leiva ya aquí el subsecretario ha mostrado incluso los detenidos, el número de detenidos al respecto también aquí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum también ha informado y aquí hay mucha expectativa respecto no solamente de los autores materiales sino también autor, autores intelectuales que hay detrás ¿hay avances al respecto? ¿no hay? ¿cuál es el punto en donde estamos ahorita en ese caso? Se sigue avanzando y es algo que nos importa mucho esclarecer porque es grave, es un caso grave porque imagínense que si hubiese consumado este atentado, si hubiese cometido un crimen la campaña de desprestigio en contra del gobierno aparte de, estamos hablando de la pérdida de una vida humana que quizá, no quizá, eso es lo más importante pero también tiene una connotación política y es un asunto de Estado entonces, por eso, di la instrucción a fondo en la investigación y se ha avanzado y ya hay detenidos y ya se tiene información sobre las características de este grupo que son, desde luego gente dedicada a actividades ilícitas y estamos buscando llegar a autores intelectuales porque estos fueron los que operaron ejecutores pero ¿quién fue el que ordenó? ¿y quién dio el dinero? porque todo esto se hace pagando y saber qué propósito porque lo hicieron entonces estamos trabajando en eso y queremos no quedarnos solo en los detenidos hasta ahora aun cuando este no es fácil llegar a los autores intelectuales nosotros estamos buscando mecanismos y lo planteo abiertamente nosotros vamos a buscar si es posible hacer algunas reformas para que los que cooperen con información puedan tener una consideración en sus penas cuando se trata de asuntos de interés público asuntos de Estado porque esto significa desestabilizar esto es sabotaje es subversión entonces si bien vale la pena decir a ver este tú te metiste en esto estás siendo juzgado vas a ser seguramente sentenciado pero si nos informas vamos a tomar en consideración tu apoyo eso lo hacen en Estados Unidos y en otras partes antes en México es una vergüenza hasta decirlo la pena pero como este supuestamente daban con los autores intelectuales mediante la tortura eso es lo que así entonces nosotros no vamos nunca a torturar a nadie presidente hay líneas que se fortalezcan hacia algo que esté detrás de esto que hay que estén avanzándose por ejemplo el tema de la desestabilización sí sí es que es muy obvio porque van sobre un periodista famoso que además este tiene diferencias con nosotros en buena elite como este suele suceder en las libertades cuando hay democracia no hay pensamiento único se tiene que garantizar el derecho a disentir pero ya dar un paso de esos para crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión que está silenciando a voces opositoras todo eso ya son palabras mayores y yo no descarto que el conservadurismo haga eso bueno lo han hecho históricamente golpes de estado este destituyen reprimen o sea no estoy inventando nada entonces no descartamos ninguna hipótesis todo hay que analizarlo todo lo que hay que analizarlo más que este a mí me llamó la atención de que participaron muchos porque en el caso de un auto atentado pues ¿para qué tantos? o sea son tres cuatro pero acá son ¿cuántos detuvieron? doce doce ¿cuáles son los delitos? porque no es por el ataque la fiscalía tiene esos datos nosotros no este nos metemos a más cosas pero sí la instrucción porque esto también es un asunto político y tiene que ver con la seguridad del estado tiene que ver con la estabilidad del país nada más imagínense sucede una cosa así a nivel mundial si lamentablemente no han perdido la vida algunos periodistas no por represión del gobierno del estado sino la mayoría de los casos por la actuación de las bandas y miren como se llama siglo XIX así se llamaba un periódico muy famoso de la época de la reforma del siglo XIX y el monitor republicano y este artículo XIX y este Claudio X González ¿cómo se llama? bueno los de sí pero también los de Europa el Parlamento Europeo y este no sé si en alguna ocasión pero no sé si fue real hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos pidiendo protección para los periodistas en México no es un asunto delicadísimo entonces sí vamos a continuar con las investigaciones se está investigando no puedo también hablar mucho más porque es un proceso y no es sólo por el debido proceso o el debido pretexto sino porque es algo muy serio entonces que requiere de ir al fondo y vamos a seguir bueno amigos si les gustó toda esta información compártelo en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima adiós